Vamos a estar enviando este proyecto de ley que va a ser el primero que va a entrar en la legislatura de Córdoba en la gestión de Martín Llargora y que sea con el tema de seguridad no es un dato menor. Nosotros pasamos de un sistema que es estadocéntrico a un sistema que tiene por finalidad federalizar el tema de la seguridad. Cuando digo federalizar el tema de la seguridad, ustedes van a ver que estamos tomando medidas que tienden a crear en cada pueblo y en cada ciudad cuerpos preventivos locales, nosotros lo vamos a llamar cuerpos locales de prevención y convivencia, los municipios que den la ley van a recibir, en la ley está, van a recibir apoyo del gobierno de Córdoba, apoyo de este ministerio, van a recibir móviles, van a recibir armas no letales, van a recibir capacitación para el uso de armas no letales, son guardias locales de prevención y convivencia, son auxiliares de la policía, pueden usar armas no letales, pueden reducir una persona, la pueden aprender e inmediatamente tienen que entregar el procedimiento a la fuerza policial. No suplanta en absoluto a la policía de la provincia de Córdoba que tiene las atribuciones por ley como fuerza de seguridad. La incorporación de las empresas privadas al sistema público de seguridad me parece que es también importante. Ustedes escucharon el discurso del gobernador el día que asumió, el 10 de diciembre, el primer tema que tocó y no fue casual fue inseguridad y narcotráfico. Este gobernador ha instruido especialmente a este ministerio para que abordemos esta temática profundamente y en este sentido quiero decirle por intermedio de ustedes, a todos los vecinos de Córdoba y a todos los que nos están escuchando que Córdoba será territorio hostil para el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico es una cuestión de Estado. Y la seguridad humana que viene estamos gestionando con el gobernador una reunión con la ministra, con la secretaria de Seguridad, Patricia Bullrich, porque creemos que y también por supuesto con el Poder Judicial de la Nación y el Foro Federal para poder articular algo que yo como legislador critique mucho que es la parte de coordinación, la parte de articulación y a partir de ahora vamos a tratar de suplir esa cuestión y nos vamos a poner a trabajar Estado Nacional, Provincial y también el Municipal. Me preguntaste también de la conflictividad social, cuál va a ser la actitud que vamos a tener. Córdoba ya ha encaminado esa cuestión en cuanto a las protestas callejeras, a las protestas en la calle. En lo particular no reniego, ni mucho menos, al contrario de los sectores sociales que salen a protestar en orden y en paz. Lo que sí, no vamos a tolerar hechos de violencia y lo que también creo que vamos a garantizarle que el derecho de protesta esté protegido, tan parado legalmente, por supuesto van a tener derechos de protestar, pero aquel que quiera llegar a su lugar de trabajo, aquel que quiera abrir su negocio, aquel que quiera desarrollar su actividad con libertad, nuestro compromiso y obligación es garantizarle que también lo pueda dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!